Víctor Heredia Todavía cantamos Todavía pedimos Todavía soñamos Todavía esperamos A pesar de los golpes Que haces tú en nuestra vida El ingenio del odio Desterrando al olvido A nuestros seres queridos Todavía cantamos Todavía pedimos Todavía soñamos Todavía esperamos Que no digan a dónde Han escondido las flores Que amabraron las calles Perseguiendo destino A nuestros seres queridos Todavía cantamos Todavía pedimos Todavía soñamos Todavía esperamos Todavía esperamos Que nos den la esperanza De saber que es posible Que el jardín se ilumine Con las risas y el cal Que nos den la esperanza Que nos den la esperanza Que nos den la esperanza Todavía cantamos Todavía cantamos Todavía pedimos Todavía soñamos Todavía esperamos Todavía cantamos Por un día distinto Todavía cantamos, todavía perdimos Todavía soñamos, todavía esperamos Todavía no hay